... ... ... ... Oscar dijo que sí va a desinflar No Está bonito ese robo El otro está por arriba ¿Dónde está el otro? Allá, está bien ¿Y ese que ha perdido mecha, prendiendo así? ¿Dónde está el robo? Claro ¡Claro! ¡Está que gira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pues se hace para el día! ¡De día se hace como el remolino! ¡No! ¡De noche también! ¡Pero de día también! ¡Pero de día también! ¡Ah! ¡O vecina mira mira! ¡O ya vecina! ¡De allá sí estarán viendo! ¡De allá sí! ¡Pero estarán apreciando de allá! ¡Como se ve! ¡Buena! ¡Tu vieja también está viendo para allá! ¡Tu vieja! ¡Mi mamá! ¡Cuál vieja! ¡No sé yo! ¡Ahí está yo! ¡Oh! ¡El más guapo! ¡ aren't guapo! ¿Dónde están guapo? ¡Ah! ¡Está! ¡Pues se ve! ¡Uuuuh! ¡Woouh! ¿Qué fue? ¡Acá está John 2 y John 1! ¡Jajaja! ¡Y John 2 sí! ¡Aca hay 2 millones! ¡Ay! ¡Ey! ¡Hotel Augustasa! ¡Oh sí! ¡Está que gira! ¡El otro está por allá! Oscar! Oscar ya no me acuerdo si el globo! ¿Como enseñame el globo? ¿Tienes un papel ahí o algo? ¡Oh! El otro sábado sí, el domingo fue 3, sí. Pero hay 3 bastante. ¿Qué es lo más importante?